Y una primera piedra es siempre un motivo, un motivo de satisfacción, pero en este caso lo es más porque impulsa el desarrollo de un nuevo barrio de Sevilla, Palmas Alta, en el que el papel de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla es y ha sido determinante. Hoy se inicia esa construcción de 137 viviendas de las 415 protegidas en alquiler prevista en estas cuatro promociones de envisesa financiadas con el Plan Ecovivienda, a través del cual el Gobierno andaluz aportará más de 20 millones de euros. En concreto, en esta promoción recibe exactamente una inversión por parte de la Junta de 6,5 millones de euros, que es fruto del acuerdo bilateral entre el Ministerio, entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, esa colaboración institucional necesaria y precisa. Se va a desarrollar a través de la Línea 6 del Plan Ecovivienda, como ya se ha dicho, destinada a la construcción de viviendas en alquiler a precio asequible, energéticamente eficientes, en suelos de titularidad pública, con la que estamos impulsando en torno a 3.000 nuevas viviendas en toda Andalucía. Solo en la capital hispalense y de la mano siempre del Ayuntamiento, hemos conseguido impulsar cerca de 900 viviendas protegidas cerca de ellas, en este barrio de la ciudad, para cuya construcción la Junta aporta 46,7 millones de euros.